¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Señores senadoras, senadores y diputados y diputadas. Muchas gracias. La que tiene que hacer el cómputo y declarar que ha sido reformada la Constitución. Usted aquí, por derecho propio, sin facultades, ha hecho una declaratoria que la Comisión Permanente no ha suscrito. Es exclusivamente usted. Sabemos bien, todos los mexicanos, porque así ha sido revelado por la prensa, de que esa aprobación en las entidades federativas ha sido un escándalo. Ustedes han festinado esto con el dominio publicitario que tienen en esta dictadura mediática pagada por el gobierno y todas las instancias asociadas a él. han demostrado que el proceso ha sido realmente una constante violación. Hay una serie de planteamientos en todos los medios que no han podido silenciar, en donde se presenta esta violación que, repito, ustedes consideran sin precedente y en realidad es sin precedente. Nunca se había torturado de esa manera la aprobación de las legislaturas de los Estados. Tienen sus tiempos, tienen sus reglamentos y la han obligado a, en horas, apenas unas horas después de haber recibido 300 cuartillas de esa minuta, han obligado a que se aprobara como un golpe de Estado legislativo cínico. La prensa ha revelado claramente, se han aprobado en cinco minutos, en diez minutos, en una hora. 300 cuartillas no se pueden leer en menos de tres, cuatro, cinco horas. Entonces, es una farsa, señor presidente. Queremos saber, y debe usted, porque su función no es representar a partidos ni a facciones, sino representar a la Comisión Permanente, tiene que usted dar una amplia difusión a esos documentos que ha usted leído. Hay noticias de falta de quórum, de votos fuera de los recintos, de convocatorias ilegales. Todo ese trabajo, todo eso que ha usted recibido, no se puede declarar de ninguna manera válido por usted en persona, ni por sus empleados. Esta reforma constitucional, que anula principios fundamentales de la Nación, ha sido igual, toda ha sido una manipulación, una presión desde que Peña Nieto llegó a un acuerdo con los intereses de los Estados Unidos y se sometió a su dictado. Sabemos bien que este proceso inició con ese acuerdo, y que implica sin duda alguna, una traición a la patria, y de ahí todo este mecanismo que ha violado sistemáticamente el derecho a la información, la libertad de expresión. Han mantenido esta ficción de una reforma que beneficia al país, que va a traer empleo, que va a generar baja en tarifas, mentiras demagógicas, que no se pudieron nunca controvertir, porque los secretarios, desde Peña Nieto y sus secretarios, se dedicaron a hacer propaganda amparados por las televisoras TV Azteca y Televisa, sin permitir, sin permitir ningún debate. Y así fueron imponiendo, manipulando a la opinión, sin discutir una iniciativa que no corresponde a la realidad, que es la entrega del petróleo mexicano y de la electricidad y de nuestras empresas principales a los intereses extranjeros. En el proceso legislativo a nivel del Senado ocurrió lo mismo. Se presentó un dictamen hecho afuera, ha trascendido en donde se hizo, en el cual el PAN y el PRI se pusieron de acuerdo para fundir sus dos propuestas, acuerdo en el cual Peña Nieto quedó en absoluto ridículo, porque todas las mentiras que planteó en su iniciativa de que se mantendría el control y la propiedad del petróleo, de que habría una rectoría del Estado, de que todas esas demagogias, de que bajarían precios, tarifas, etcétera, todo eso cayó porque el PAN, más leal representante de los intereses extranjeros, exigió que se planteara en la reforma constitucional, a través de 22 transitorios, que se planteara ya una serie de principios dictados por las empresas extranjeras, en una total desvergüenza. Y además, lo mismo que ocurre, bueno, en las legislaturas de los Estados, había que haber estudiado y leído 300 cuartillas que entregaron de un dictamen, no de las comisiones, del PAN y del PRI, y el gobierno de Peña Nieto, y sin embargo se logró, por un momento, exhibir las falacias de este dictamen, no sin tener que soportar toda clase de marruguerías legislativas, como fue el cambio del dictamen de la noche a la mañana. Se terminó en comisiones por marruguerías también, por empates organizados por la mesa directiva, se envió al pleno el dictamen y resulta que amanecemos con otro dictamen. en donde se corrige lo que ya se había aprobado y se insertan toda una serie de nuevas disposiciones dictadas para beneficio de las empresas extranjeras. No podemos llegar a la conclusión hoy, señor presidente, con que usted tranquilamente lea lo que nadie conoce. Aquí nadie ha visto lo que usted dice que se tiene. Entonces, por eso hablábamos, por eso pedimos la palabra antes, para que conociéramos nosotros cómo es que se disfraza ese escándalo que la prensa ha planteado en esta operación que implica violación a los derechos de las minorías, negociaciones ocultas, votaciones absolutamente falsas, falta de quórum, queremos ver esos documentos, porque si no, lo que usted está diciendo no ha sido aprobada por la Comisión Permanente. Es una vergüenza que se haya impuesto una regresión histórica de esta manera. Esta mayoría hechiza que han construido el PRI y el PAN y que les permite violar todas las normas, dispensar todos los trámites, ha logrado una reforma ilegítima, una reforma inmoral, que usted, señor presidente, viene hoy aquí a consumar con este atropello de decir que hemos aprobado lo que ni siquiera nos ha permitido usted conocer. Exijo que se conozcan esos documentos, exijo que la opinión pública conozca cómo es que se fabrican resultados, ni más ni menos, en reformas constitucionales que son una vergüenza del gobierno de Peña Nieto comprometido con los intereses de los Estados Unidos y con el apoyo de legisladores sumisos a esos intereses que cometen, como él, traición a la patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.